Estamos en uno de los veranos más calurosos de los últimos años. Tenemos temperaturas muy altas tanto en tierra como en mar. Se ha hablado incluso en los últimos informes que hemos consultado de un incremento de 6 grados de temperatura por encima de la media en las temperaturas habituales que tenemos, por ejemplo, en el mar Mediterráneo. Todos sabemos que cuando el mar está caliente, pues si llegan luego las temperaturas, llegan momentos más fríos, se produce ese efecto en las capas altas atmosféricas y tiene una probabilidad mayor de que se produzca las lluvias torrenciales. Estos fenómenos son los que nos ocupan en estos días desde el equipo de gobierno para tenerlo todo ultimado y preparado, como hacemos todos los años, para evitar, como digo, esas consecuencias. Estamos todo el verano trabajando precisamente en ese acondicionamiento para que todo esté a punto e intentar que no haya consecuencias. La medida principal contra las inundaciones es asegurarnos de mantener limpios todos los elementos del sistema de drenaje y de evacuación de aguas, es decir, mantener limpia toda la red de alcantarillado y del sistema de ramblas, sobre todo en los tramos que tiene competencia el ayuntamiento, que son los tramos urbanos, además de que ya hemos instado a la Confederación Hidrográfica que haga lo propio también en lo que es su competencia. Hablamos en concreto de más de 1.000 kilómetros de redes y 20 kilómetros de ramblas en los tramos urbanos que trabajamos para mantener limpios en época de lluvia. En Cartagena, como he dicho, tenemos más de 1.000 kilómetros de red de alcantarillado y pluviales, en concreto 1.036. Esa longitud, para que se haga una idea, de toda la red equivale a la distancia que existe entre Cartagena y La Coruña, por tanto, para que vean cuál es la dimensión de una red muy extensa y, sobre todo, el trabajo de mantenimiento que se tiene que realizar en esas redes, que es continuo, es permanente, se realiza con la concesionaria durante todo el año, aunque se refuerza en estos meses. Se refuerza, sobre todo, en los lugares más sensibles. Además, tenemos más de 12.000 inbornales que también se limpian una o dos veces al año con esa frecuencia. El 1 de junio también empezamos con esa limpia especial de los 6.900 inbornales que están en las zonas de mayor interés. De esos 6.900, nos han actualizado los datos hoy, ya hay 4.720 que está la limpieza realizada y lo que se prevé es que todo el trabajo esté culminado antes del 20 de septiembre. También decía anteriormente que estamos trabajando desde el primer momento, junto a las redes de pluviales y de drenaje y de alcantarillado, en las ramblas que tienen los tramos urbanos en nuestro municipio. En total son 26 ramblas en Cartagena con tramos urbanos, son un total de 36 tramos que suman 20 kilómetros lineales. Hemos limpiado ya casi la totalidad de todos esos tramos urbanos y, como les decía, lo que queda por hacer, la fecha que nos hemos marcado es eso, entre el 15 y el 20 de septiembre que tiene que estar todo el trabajo culminado. Como todos sabemos, las grandes obras de infraestructuras realizadas en las últimas décadas también han reducido notablemente el impacto de las lluvias torrenciales. No quedan muy lejos las imágenes del paseo Alfonso XIII inundado. Esto es lo que toca ahora y lo que nos compete en estos momentos para, insisto, lanzar ese mensaje de tranquilidad a toda la población ante las posibles lluvias torrenciales y la amenaza de danas, pues que el municipio va a estar preparado para mitigar sus consecuencias como hemos hecho en otros años. De hecho, en 2019 hemos analizado también los datos. Cuando tuvimos la dana, pues nuestro municipio fue uno de los que menor impacto tuvo precisamente la dana de 2019 por todas las inversiones que se han hecho en los últimos años, las últimas décadas en toda nuestra red de alcantarillado y en ese sistema de limpieza y de refuerzo de mantenimiento durante estos meses que se lleva a cabo por parte del Ayuntamiento.